Pilar Rubio ha compartido una fotografía que demuestra que en esta nueva etapa en París está disfrutando de algo que en nuestro país le resulta muy complicado llevar a cabo. Pilar Rubio está viviendo uno de los mayores cambios de su vida. Hace varias semanas la presentadora dejó Madrid para poner rumbo a París y acompañar así a Sergio Ramos en su nueva aventura profesional. Si para él esto implica un gran cambio porque es cambiar tanto de país como de equipo de fútbol después de muchos años en Madrid, para su mujer no es menos. La colaboradora de El Hormiguero se está teniendo que adaptar a vivir entre ambas capitales porque la mayoría de compromisos profesionales los tiene en España. Aquí se acababan de mudar de casa y además es donde están su familia y amigos. Pero no se lo ha pensado dos veces y por amor ha puesto rumbo a París y ahora tiene que acostumbrarse a vivir entre aviones. Además, después de unas semanas en la ciudad del amor, está demostrando que este cambio también tiene sus ventajas, en especial una que en España le resulta difícil llevar a cabo. Pilar Rubio ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram que es un claro ejemplo de cómo está siendo su nueva vida en París. La presentadora aparece sentada en las escaleras de la Basílica del Sacré-Cœur, en pleno barrio de Montmartre. En la imagen se puede ver a Pilar Rubio con mucha gente alrededor pero de lo más relajada. Una clara muestra de la gran ventaja de que en la capital francesa pasa completamente desapercibida y de que puede hacer actividades que en Madrid no podría realizar de la misma forma. Porque aquí se ve cómo las personas que están a su alrededor no están pendientes de ella y cómo puede disfrutar de la tranquilidad de cierto anonimato. Seguro que en algún momento Pilar se cruza con personas que saben perfectamente quién es pero nada comparado a lo que le sucede en nuestro país.